Este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín, siempre con temas de trascendencia, de impacto en nuestra comunidad. Y por supuesto, el transporte público es una prioridad para la ciudad de Medellín. Por eso hoy haremos un análisis de los avances en las mesas de trabajo que se realizan con los taxistas de la capital antioqueña. Bienvenidos. Y para hablar de este interesante tema, tenemos dos invitados especiales en el programa de esta noche. Sí. Están con nosotros Irina Rodríguez, quien es subsecretaria técnica de movilidad de Medellín. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros y poder participar de este interesante panel. Y está con nosotros Nelson Giraldo, quien es representante de los taxistas de Medellín. ¿Qué tal, Nelson? Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por invitarnos al programa. ¿Qué tal, Nelson Giraldo? Bueno, claro que sí. Desde el año 2016, esta administración ha generado unos espacios de comunicación y articulación con diferentes actores del transporte público, incluido el colectivo y el individual. Dentro del transporte público individual, estamos hablando de taxis, la administración ha tenido sesiones de trabajo tanto con representantes de empresas de taxis como agremiaciones. Y es en este contexto donde se dan las diversas sesiones que se han desarrollado con representantes elegidos por personas asociadas dentro de diferentes agremiaciones. Claro. ¿Y qué tal han recibido los taxistas justamente ese tipo de acercamiento, ese tipo de diálogo? A ver, nosotros dentro del gremio venimos trabajando con la Secretaría de Movilidad en unas mesas que ya han empezado a dar sus frutos. Han empezado a dar sus frutos, han empezado a cumplirnos con ciertas exigencias, digámoslo así, pero que fueron en conjunto. O sea, se lograron cositas en conjunto, como unas vallas publicitarias y otras juntas que vamos a hablar. Pero nosotros estamos muy satisfechos en el momento, venimos reuniéndonos cada cuánto, cada 20 días. Cada 20 días, normalmente. Y estamos en ese proceso. Qué bueno. ¿Cuál es el objetivo de estas mesas de trabajo? ¿Qué se busque? ¿Realmente cómo se va viendo ese desarrollo, Irene? El gran objetivo es que nos podamos sentar los actores que hoy tenemos una incidencia dentro del transporte. En este caso, que se puedan exponer cuáles son las principales problemáticas que se presentan en el transporte público individual. Tanto de cara al usuario, como al conductor, al empresario. Y en relación también como con esa interacción que hay entre ciudadanía e institucionalidad. Y juntos, teniendo en cuenta un marco normativo, tratar de encontrar las mejores soluciones. Eso significa, de alguna manera, Nelson, que existe la voluntad de que justamente la relación entre la administración municipal y el gremio de los taxis no sea simplemente la relación de hacer cumplir la norma, de hacer cumplir la ley, sino también de construir un mejor servicio. Esa es la idea inicial. Esa es la idea que nosotros tenemos. Trabajar en conjunto con la Secretaría de Movilidad. Lo que pasa es que en el gremio del taxi siempre vemos a la Secretaría de Movilidad, o lo veíamos y estamos tratando de enfatizar en eso, lo veíamos como un enemigo, digámoslo así. Pero ahora estamos tratando de acercarnos, de trabajar conjuntamente para que el taxista base nos vean trabajando de esa manera y empiece a ver a la Secretaría de Movilidad como un aliado. Y que empecemos a trabajar conjuntamente y se vean los resultados. Claro. Y esto significaría también, Irina, de alguna manera, la posibilidad de ir consiguiendo objetivos mucho más amplios, mucho más ambiciosos, como es el hecho de cautivar al ciudadano hacia el transporte público. Digamos que la ciudad, esta y todas las grandes ciudades del mundo hoy buscan que el transporte público sea un medio muy aceptado por parte de la comunidad. Y aquí, si la administración trabaja para que mejore justamente el tema de la prestación del servicio de taxi, como en otros trabajos también se hace con el transporte público colectivo, pues la idea es que el ciudadano esté más satisfecho y lo utilice con mayor asiduidad. Claro que sí. Digamos que dentro de los objetivos que tiene esta administración es poderle dar una prioridad al transporte público. Y claro que sí, acá dentro del transporte público individual, hoy mueve un número muy importante de pasajeros. Y parte de esos énfasis que se hacen en la mesa de parte de los taxistas que hoy tienen asiento, como es de la municipalidad, es que podamos revisar esos buenos comportamientos, esas buenas prácticas, esas conductas que nos ayudan a enaltecer ese servicio. Por eso es vital todos los temas que se han tratado, en el tema comunicativo, también en la cultura, que hoy desde quien presta el servicio se da de cara al ciudadano. Claro. Son temas de todas maneras siempre muy puntuales, ¿no? Y parten de las mismas necesidades que ustedes van viendo que requieren para esa mejor prestación. ¿O es así, Nelson? Sí, o sea, perdón, la prestación del servicio, nosotros estamos haciendo, a ver, entre los grupos de Guasá y las agremiaciones, nosotros hacemos mucha énfasis en esa mejora de prestar ese servicio. Nosotros promovemos los líderes del gremio, promovemos a toda hora prestar un excelente servicio para volver a cautivar ese usuario que se ha ido alejando por diferentes cosas, que ahorita de pronto vamos a profundizar. Pero sí, la idea es esa, nosotros enfatizar en esa prestación del servicio, pero de la mano de la alcaldía. O sea, nosotros necesitamos ayudas de otros entes para poder prestar. Prestar el servicio conlleva muchas cosas, no solamente dentro del vehículo, sino la mejora de las vías, todo este cuento, conlleva a un excelente servicio, la movilidad como tal. Entonces, la idea es, nosotros siempre enfatizar en mejorar el servicio día a día. Claro, me da la sensación, Irina, por las respuestas de Nelson, que la administración ha encontrado un muy buen ambiente, que hay una gran receptividad de esa tarea. Sí, el proceso es importante en la medida en que siempre tengamos la posibilidad de conversar. Entonces, como decía Nelson, ellos generan unos temas que son importantes para tratar, los llevamos a la mesa y dependiendo del enfoque, si es técnico o es un asunto operativo, o es un asunto normativo, vamos tratando los temas, se hacen las exposiciones, los asuntos que se pueden resolver, se resuelven, algunos que tienen algún tratamiento diferente, se les da ese tratamiento, pero siempre con muy buena disposición. De parte de quienes hoy están en la mesa, naturalmente habrá algunos asuntos en los que inmediatamente no es posible llegar a acuerdos, pero hay un ambiente de trabajo, porque finalmente se entiende que quien debe ser el beneficiado de todo este servicio es la ciudadanía, una ciudadanía que exige un servicio ágil, seguro, cómodo, porque finalmente el transporte público es ese medio, es ese vehículo que nos permite llegar bien a nuestras casas, que nos permite tener unos buenos tiempos de viaje para compartir con la familia, y ese es el mensaje que hemos venido dando. Claro, ¿quiénes participan, Nelson? Ya usted decía que hay algunos representantes de agremiaciones, etcétera. ¿Cómo funciona ya dentro del gremio la participación en las mesas? A ver, estas nuevas mesas, había unas mesas anteriores a esta. Estas nuevas mesas se dan a través de una movilización que se hizo en agosto 22. Salimos a protestar un gran número de taxistas, y ahí se logran estas mesas, unas mesas que se van dando desde ese día, porque hicimos una reunión con el alcalde y él nos propinó que empezáramos a negociar otra vez. Y están las asociaciones de Medellín, su gran mayoría. Nosotros estamos los líderes que promovimos esa movilización, estamos trabajando mancomunadamente con la alcaldía y con la Secretaría de Movilidad. Y nosotros nos llamamos, pues tenemos como nombre el Comité Intergremial A22. ¿A22? Intergremial A22. Ese comité viene trabajando con la Secretaría de Movilidad en todos los temas. Y se han ido presentando paso a paso y ya han ido ellos empezando a cumplir algunas cosas que teníamos en el pliego de peticiones. Muy bien, que ahora vamos a detallar. ¿Cómo funciona en la mecánica, Irina, el seguimiento de esas mesas? Es decir, entonces se conversa, digamos, cada 20 días, de acuerdo con lo que ustedes plantean. ¿Y qué se hace luego? ¿En cabeza de quién queda esa responsabilidad? ¿Cómo se va trabajando hasta la reunión siguiente? Bueno, como toda sesión institucional, se definen cuáles son los compromisos. Dependiendo del enfoque se exponen, se levanta su respectiva acta en cabeza de quien corresponda. Algún funcionario de la Secretaría de Movilidad, por lo general siempre están los encargados desde el tema de control, desde el tema legal, desde el tema técnico, también desde el despacho del señor secretario. Y también se designan cuáles serían los responsables por parte de ellos, vía correo electrónico, hacemos pues como los avances. Por ejemplo, un asunto pues tan básico, pero tan vital dentro de las mesas, que era poder tener este espacio. Ellos como agremiación eligieron quién era la persona que debía venir, lo comunicaron. En conjunto se acordaron cuáles eran esos temas, porque la idea es que sea también un consenso. Sin duda. Eso del lado de la administración y del lado de las agremiaciones de taxistas, Nelson, ¿cómo funciona? Es decir, alguien va a la reunión y luego cómo socializa con sus compañeros, cómo de alguna manera va tomándole el pulso a la situación con sus propios colegas para volver a la reunión siguiente. A ver, nosotros somos unos líderes de, o sea, aquí hay incluso líderes de grupos de WhatsApp significativos, porque hay grupos que no son, no están conformados como agremiación legalmente, ¿cierto? Pero la gran mayoría de esta mesa son agremiaciones legalmente constituidas. Y son los presidentes o los delegados de cada agremiación que vamos a esas reuniones. Por ejemplo, el grupo mío es Alegría Amarilla. ¿Alegría Amarilla? Alegría Amarilla. Es un grupo de taxistas que nos dedicamos a la labor social, o sea, como a limpiar el estigma que tiene el taxismo desde la labor social. Que nos vean desde otro punto de vista. Nosotros vamos, hacemos recreación con los niños, les damos regalitos, participamos en muchas labores sociales en todo el área metropolitana, no solo en Medellín. Y las otras agremiaciones son dedicadas también a otro tipo de cosas, lo jurídico. Son muchas cosas que conlleva, pues, este, digamos, esta problemática con las aplicaciones ilegales, pues, que ahorita vamos a hablar un poco. Entonces, nosotros nos reunimos y luego les damos cuenta a nuestros grupos. Ah, perfecto. Cada persona le damos cuenta a nuestros grupos y escuchamos a las personas, a estos taxistas, que de pronto, por pena o por muchas cosas no salen en público, pero son escuchados también dentro de los grupos y las agremiaciones. Que a ustedes sí les llevan las inquietudes. Claro, nosotros llegamos ahí al grupo, pues, por WhatsApp o una reunión en algún punto y les decimos en qué temas vamos. Por ejemplo, cuando empezaron con lo de las vallas, todo el mundo estaba pendiente de dónde estaban instaladas. Entonces, todos los taxistas empezaban a mandar fotos por lograr y empezaban a felicitar, a hacer cosas, pues, que querían más. Porque es que, la verdad, pues, siempre queremos más. Siempre queremos que nos colaboren más desde la Secretaría de Movilidad. Pero, en sí, estamos contentos y estamos como con ese ánimo de seguir trabajando con la Secretaría de Movilidad. Claro, deduzco de alguna manera, y es un poco la pregunta, Irina, que este es un esfuerzo que está más allá de la Secretaría de Movilidad y que en algunos temas es posible que haya transversalidad con otros despachos de la alcaldía, con otras secretarías, con otras entidades. Claro que sí. La Secretaría de Comunicaciones, por ejemplo, ahora cuando se acordó que una de las maneras para contar lo que está haciendo el gremio de taxistas en la ciudad para promover la utilización de recursos legales era la instalación de unas vallas, unos medios publicitarios, que entonces la Secretaría de Comunicaciones viene y nos dice, listo, nosotros apoyamos con esos espacios institucionales. Además, también se tienen una serie de capacitaciones como a propósito de esa formación integral que debe tener el señor conductor de taxi con la Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Subsecretaría de Turismo. En relación con algunos asuntos a veces que requieren un poco de intervención desde la convivencia, tenemos entonces también a la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana también presta a colaborar y aportar a que todos esos compromisos que finalmente redundan en toda la ciudadanía se puedan dar. Claro, y en ese caso pues hay una voluntad absoluta porque es que de una respuesta anterior de Nelson aparece un tema que es fundamental, es decir, el solo hecho de que Medellín se haya de alguna manera posicionado como una ciudad de congresos, como una ciudad que mira al mundo, pues no cabe duda de que un aspecto fundamental es la preparación del taxista, es que el taxista es la primera cara que encuentra muchas veces el visitante y entonces imagínese que estamos llegando ya a uno de las estrategias prioritarias de ciudades, de manera que ahí cabe mucha gente para trabajar en este aspecto. Así es, desde la internacionalización, desde cómo algunos conductores tienen un manejo de un segundo idioma, es fundamental porque ellos conocen la ciudad, conocen sus sitios históricos y son esa persona que da esa bienvenida muchas veces a mostrar todas las cosas maravillosas que tiene nuestra ciudad. Pronto Nelson, contarle un poco las capacitaciones que tiene, lo que consideres que sea importante. Exactamente, y vamos a hablar un poco más adelante de esas actividades propiamente dichas porque definitivamente en muchas ciudades del mundo o en todas las ciudades del mundo esa imagen primera que se tiene la tenemos de cara al taxista, de lo que él nos plantea y de la manera como ese taxista nos recibe. Justamente estuvimos hablando, y esto nos dará pie para el segundo bloque del programa, del tema de la competencia que ahora tiene el gremio de los taxis con el tema de las plataformas digitales. Y por eso fuimos a la calle y le preguntamos a los televidentes y a los habitantes de Medellín que prefieren, si prefieren el servicio de taxi o prefieren justamente esos servicios que están fundamentados en plataformas digitales. Escuchemos las respuestas. La verdad no tengo ninguna preferencia, prefiero usar el metro u otros sistemas públicos, pero cuando me toca ya usarlo por requerimiento, busco primero la seguridad. Y por ejemplo me gusta las plataformas, es que no tengo que tener efectivo. El taxi, actualmente el taxi por lo rápido, y pues porque lo encuentro uno más rápido, es más ágil, a veces hay formas de que si no tiene la cuota se lo deje más barato y así sucesivamente. Las plataformas tecnológicas, por el buen servicio, por la calidad, por la educación, porque el transporte público, pelean pues como mucho entre ellos al momento del servicio y no tienen como muy en cuenta que están llevando un usuario. Prefiero Uber porque el taxi no me brinda seguridad, la actitud del conductor no es como la más apropiada, es como una cultura que tienen que no me gusta. Uber porque no sé la facilidad, lo pido súper fácil, el tiempo de respuesta, todo. Me encanta el precio. Yo prefiero el taxi, por varias razones, principalmente porque viajo segura. Y como básicamente estoy con mis hijos, yo también prefiero seguridad para ellos y por eso esta persona que me acompaña, que es un taxista confiable y me ayuda, cuando lo llamo está disponible y todo eso, entonces yo prefiero viajar en taxi. Repartidas las respuestas entre uno y de alguna manera van asomando ya algunos temas fundamentales que vamos a tratar, ¿cierto? Que ya ustedes los tienen detectados de cuáles son las debilidades o las fortalezas, Nelson. Sí, señor, esa es la idea. La idea es detectar eso y empezar a trabajar en esos focos. Porque es que los taxistas, bueno, somos más, pero lastimosamente lo malo se viraliza muy rápido. Entonces nosotros estamos trabajando en las agremisiones para eso, para mejorar el servicio. Lo que pasa es que lo que estaba viendo ahí con uno de los televidentes que entrevistaron, me parece que también estamos compitiendo es con tarifas. O sea, ellos están poniendo tarifas, las plataformas ilegales Uber y Cabify ponen las tarifas que ellos quieran y eso es totalmente ilegal. O sea, usted poner las tarifas, aquí la única autorizada para poner tarifas es la Secretaría de Movilidad. Entonces ahí están violando una ley, están poniendo las tarifas que ellos quieren. Entonces cuando hay poca demanda, ellos bajan la tarifa. Nosotros no lo podemos hacer, nosotros tenemos un taxímetro que nos rige. Entonces nosotros competir contra eso es imposible. Y mire que un usuario lo dice, también es por tema económico. Entonces es muy difícil competir en una forma, porque estamos compitiendo en una forma desleal. A nosotros nos rigen unas tarifas y a ellos ponen la tarifa que ellos quieren. Pues de esos temas vamos a hablar en la segunda parte, porque efectivamente se deducen de lo que ha sido el mundo de esta prestación del servicio público individual en la ciudad de Medellín. Recuerde que ustedes también pueden participar con nosotros en el programa a través de las redes sociales arroba telemedellín en Twitter y canal telemedellín en Facebook, en ambos casos con el hashtag punto de giro TV. Unos mensajes institucionales y regresaremos para hablar ahora sí concretamente de esas problemáticas en las cuales se avanza en forma muy acelerada por parte de las mesas de trabajo con los taxistas de Medellín. Ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro. Este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy hablando sobre los avances en las mesas de trabajo que se llevan a cabo por parte de la administración municipal con las agremiaciones de taxistas. De alguna manera, Irina, aparecen en las respuestas anteriores, ya van apareciendo las problemáticas, digamos, más comunes, no solo entre la comunidad, sino me imagino que en la mesa. Sí, así es. Y ese es el lugar que tiene el ciudadano también cuando toma sus decisiones. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Que desde esta mesa y desde las diferentes acciones que emprende la institucionalidad, se le pueda dar al usuario mayores elementos para tomar mejores decisiones. De hecho, esa es una de las campañas o los mensajes que se han venido creando, como súbete a un transporte público legal, eficiente, seguro. Pero entonces, esa es la tarea que tenemos, dar buenos argumentos para tomar buenas decisiones. Siempre el ciudadano va a tener la pregunta en qué servicio tomo. Por encima, es muy importante que pueda estar la legalidad, la manera como se asumen los riesgos en caso que se pueda generar algún inconveniente en la prestación del servicio. Alguna señora hablaba también del tema de la seguridad con sus hijos. Entonces, también son esos temas básicos. Claro. Porque sin duda alguna, Nelson, la mayor amenaza para el gremio es la competencia desleal o la ilegalidad. Es lo que deduzco de su inquietud. Sí, señor. O sea, es que nosotros, enfatizo mucho en lo que estamos haciendo bueno, como es la capacitación de los taxistas por parte del SENA. Ya hay algunas agremiaciones dedicadas al estudio de taxistas, como lo son enrutados para la vida, damas amarillas. Son agremiaciones que están enfatizadas en eso, siempre en la capacitación del taxista. Hay taxistas, tenemos ya taxistas que hablan perfectamente dos idiomas, tenemos taxistas capacitados por Fenalco, por el SENA, por Fenicia. Son varias entidades que se han ido vinculando a esto. Y nosotros siempre, siempre hacemos énfasis en esa capacitación, que los taxistas cada día se capaciten, porque eso nos ayuda a mejorar el servicio. Una persona capacitada es una persona que brinda un buen servicio. Pero tenemos unas valencias. ¿Es por qué? Porque esa capacitación conlleva tiempo. Y usted sabe que competir en este momento, uno sale a trabajar, por ejemplo, yo voy a dar mi ejemplo, yo salgo a trabajar a las 6 de la mañana y tengo que trabajar más o menos hasta las 9, 10 de la noche para poder llevar algo a la casa. Anteriormente, estas plataformas como Uber y Cabify, que lo que están haciendo es desangrar el país y la ciudad, anteriormente yo trabajaba 10 horas y con eso tenía para hacer mi producido. Ahora tengo que trabajar 12, 14, 16 horas, porque es muy difícil la competencia. Nos estamos llenando de estos vehículos particulares en la ciudad. O sea, anteriormente un vehículo particular no se movilizaba tanto como se moviliza ahora. Eso hacía 8 kilómetros de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Ahora, ¿qué están haciendo las personas? Se van al trabajo y en el trabajo le entregan el carro, el vehículo, a un conductor. Y se van a trabajar en ese vehículo el resto del día. Entonces, ¿ese carro cuánto está recorriendo? Dañando la valla vial. Están haciendo más difícil la movilidad. Ahora, usted sabe que ya aquí ahora no hay ni siquiera horas valles, ya todos son trancones a cualquier hora. Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, de promover, de que la Secretaría de Movilidad nos ayude con leyes y normas que saquen para poder... Por ejemplo, nosotros hablamos mucho del pico y placa todo el día para los carros particulares, como lo tenemos nosotros en el taxi. Nosotros descansamos de 6 a 8 de la noche. Eso es algo importante que podría ayudarnos en la movilidad y en nuestro trabajo. Entonces, son cositas que nosotros sí vamos pidiendo y la Secretaría de Movilidad va estudiando para ver si es viable este tipo de cosas. Y en esa estamos, a ver si de pronto se dan ese tipo de cositas. Claro. Comencemos por el tema fundamental, Irina, que es el tema de la ilegalidad. Es claro que para la administración municipal, todos los ofertas diferentes al taxi, debidamente afiliado a una flota, también debidamente constituida, es un transporte ilegal. Digamos que hay un marco normativo nacional que a su vez baja lo departamental y a lo municipal, que dentro de las competencias de la secretaría, la promoción y la invitación que se hace, es que bajo este esquema planteado, es como el usuario debe tomar el servicio. Y la razón de las diferencias entre ese transporte que ofrece el taxista organizado y el transporte de una plataforma es cuál. Ahora decíamos, la idea es que el ciudadano tome la decisión correcta. ¿La correcta es la de tomar el taxi? ¿Por qué? La decisión correcta siempre debe estar del lado de la legalidad, de que sea un servicio que esté inscrito, del cual la Secretaría de Movilidad pueda dar respuesta, que en su momento que se presente alguna situación se pueda indicar, es que estamos hablando de un vehículo, que está matriculado entre la empresa, tiene esta tarjeta de operación y efectivamente el transporte público colectivo e individual, el legal y el autorizado, es el que cumple con todos estos parámetros. Y esos parámetros, entiendo por lo que leí un poco antes del programa, tiene que ver con muchos aspectos, pero uno fundamental es el tema de los seguros. Sí. ¿Cómo funciona? Ese tema es fundamental, porque digamos los vehículos particulares que no están autorizados para prestar un servicio de pasajeros cumplen con un SOAD. ¿Con un SOAD? Sí, básicamente. ¿Normal, el que tiene cualquier...? Entre tanto, los servicios de vehículos que han sido habilitados para prestar otro tipo de servicios, tienen otras pólizas que cubren riesgos que se puedan generar en la prestación del servicio. Claro. Y hay un aspecto fundamental, y en eso quiero de alguna manera aplaudir, la actitud de Nelson y de sus compañeros, es también entender que la competencia, más allá de que sea legal o ilegal, la mejor competencia es el buen servicio. Es decir, en la medida en que el taxista se esfuerce por lograr la satisfacción del usuario, ese usuario vuelve al servicio y los preferirá. De manera que no solo es, claro, pedir por supuesto la acción de las autoridades, eso está absolutamente claro, pero al mismo tiempo generar un esfuerzo propio de elevar los estándares. No, estamos de acuerdo. O sea, es que, por ejemplo, yo en la mañana cuando saludo a mis compañeros de mi corporación Alegría Amarilla, el saludo es, muchachos, recuerden que la ilegalidad se combate también prestando un excelente servicio. Eso es muy claro. Pero tenemos otros problemas aparte de eso. O sea, lo que yo le decía ahorita, competir con tarifas es muy difícil. Yo le puedo prestar un excelente servicio a este usuario, sí, queda mañado. Pero nos están cogiendo como segunda opción. O sea, nos están tomando como una segunda opción. ¿Por qué? Porque cuando las tarifas están baratas en estas otras aplicaciones, toman ese servicio. Pero sin saber lo que decía Irina, que llegaba el caso que te accidentes en un vehículo particular, el SOAT sí te cubre, pero un porcentaje menor y no te va a cubrir una incapacidad permanente, no te van a pensionar llegado al caso que es lesionado de por vida, sino que te van a cubrir unos gastos médicos. Eso es lo que la gente no entiende. Cuando tomas un servicio de taxi, vas amparado en caso de muerte, vas amparado en caso de una lesión permanente o una lesión de momento, momentánea. Entonces la gente a veces no ve eso y solo ven que se van a ahorrar unos pesitos en ese instante de tomar el servicio. Pero no están teniendo en cuenta la seguridad. Lo que decía la señora ahorita es muy importante. A mí me parece muy irresponsable de personas, con todo el respeto, montarse en un carro particular con los niños. ¿Por qué? Porque es que eso es un acto de irresponsabilidad en el momento, porque no cuentan con esas pólizas que contamos nosotros, esas pólizas que son costosas, entre otras cosas. Entonces una póliza en este momento, renovar la tarjeta de operación con los dos seguros contra distra contractual está costando alrededor de millón, millón, cien mil pesos, aparte del SOAT. En cambio un carro particular saca el SOAT y con eso sale a trabajar. Entonces es una competencia totalmente desleal. Eso es lo que nosotros queremos. Pero indudablemente, mejorando el servicio, vamos a cautivar muchos, muchos usuarios. Sin duda alguna. Ahora bien, Irina, a raíz de esa petición hecha justamente en las mesas de trabajo. Se han incrementado los operativos. Yo tengo aquí algunas cifras importantes y realmente son muy significativos. ¿Cómo está operando en ese aspecto la Secretaría? Digamos que desde la Secretaría de Movilidad es claro que se deben atender todas estas situaciones que van en contravía al buen servicio. Y entre ellas la prestación del servicio con informalidad o con ilegalidad. Desde el 2016 se tiene una apuesta muy importante para lograr que esas conductas no se realicen. Evidentemente acciones desde la ilegalidad o desde la informalidad, también desde el incumplimiento de otras normas, desde la prestación del servicio, se realizan permanentemente a través del seguimiento, a través de operativos, a través de puntos de control para poder ir contribuyendo a que finalmente el servicio que se presente o que se preste pueda ser beneficioso para todos los usuarios. Claro. Yo tengo aquí algunas cifras, Nelson. La Secretaría de Movilidad ha realizado 1.120 operativos, ha impartido 6.239 comparendos, ha inmovilizado 2.355 vehículos y ha suspendido 3.823 licencias entre 2016 y 2018. ¿Ustedes lo perciben así? ¿Que definitivamente se han ido incrementando esas acciones justamente para evitar la ilegalidad? A ver, la Secretaría de Movilidad se ha ido incrementando los operativos y se ve. Eso es tangible. Pero nosotros entre las agremiaciones sí pensamos que podría ser más. Nosotros creemos que podría ser más porque la cifra de los carros particulares que están trabajando ahora creo que oscila entre los 20.000. ¿20.000? 20.000 carros particulares trabajando de manera ilegal. Eso es casi que nos están ya... No, es que es más, nos están sobrepasando prácticamente a los taxis que si no estoy mal son 19.000 en Medellín. Entonces es una cifra exorbitante. Pero hay una cosa, nosotros cuando queremos más decimos que se hagan operativos, que uno los vea. O sea, nosotros estamos realmente en toda la ciudad, todo el día. Y a veces vemos que no se hacen, pero nos dan unas cifras y nosotros creemos en esas cifras. O sea, debemos creer en la buena fe de la Secretaría de Movilidad. Pero vuelvo y le digo, queremos un poco más porque es que es demasiada la cifra de autos que hay trabajando en la ciudad de Medellín para las cifras que hay, es que son del 2016. Sí, entre 2016 y 2018. Sí, son dos años para esta cifra. Entonces nosotros sí quisiéramos más, pero en eso estamos trabajando con la Secretaría de Movilidad para incrementar esos controles a la ilegalidad y la informalidad. Ahora, también es importante, Irina, señalar que algunas de estas acciones, usted lo decía también hace un rato, provienen de legislación de carácter nacional. De pronto, ¿hace falta que haya una directriz mucho más concreta y precisa desde las leyes de la República para poder actuar? Desde el nivel nacional, por ejemplo, el tema de las plataformas aún no se ha resuelto. Entonces, municipalmente, las acciones que se pueden promover están relacionadas con los controles que evidentemente siempre nos va a faltar mucho teniendo en cuenta los recursos y teniendo en cuenta la problemática que evidentemente a veces se hace difícil. Claro. Y eso me lleva a una inquietud, Nelson, y es que como hay agremiaciones, igualmente a nivel nacional, me imagino que ustedes también se contactan con colegas de Cali, de Barranquilla, de Bogotá, para que de alguna manera la presión también sea de carácter nacional y tenga la administración municipal o las administraciones municipales mayores posibilidades de actuar. Claro que sí. Se viene trabajando de manera conjunta con otras ciudades. La Mesa Nacional de Taxistas viene trabajando a nivel Bogotá y allá se están haciendo también una serie de reuniones y estamos en contacto permanente para mirar en qué van ellos y en qué vamos nosotros y qué podemos articular. Eso se hace de esa manera. Nosotros lo que hacemos acá es lo comunicamos a ellos para que de pronto, si da resultados, lo repliquen allá y viceversa. Ellos también nos dan sus tipsitos para nosotros también aplicar acá y llevar ideas a Secretaría de Movilidad y hacer cosas conjuntas. Qué bueno, porque realmente esos puntos de vista unificados pueden generar una política de carácter nacional. En nuestro programa nos encantan las preguntas, las inquietudes también de la comunidad, de la gente de Medellín para saber qué inquietudes tiene con este panel hoy sobre los avances con las mesas de trabajo que se realizan entre la administración municipal y las agremiaciones de taxi de Medellín. Esta es una pregunta. Mi pregunta para el panel es ¿qué se está haciendo en la ciudad, desde el sector público y privado, en la formación de los taxistas, en la prestación del servicio y en otros aspectos? Muchísimas gracias, don Rubén, por la inquietud. Y vale la pena, Irina, que empecemos a desarrollar un poquito de ese tema formativo. ¿Qué se está haciendo en ese campo? Bueno, como ahorita se anticipaba, a través del SENA y a través de algunos convenios que tiene hoy la Secretaría de Desarrollo Económico, específicamente a través de la Subsecretaría de Turismo, se vienen realizando unas capacitaciones orientadas en la prestación del buen servicio, también en un segundo idioma, Nelson. ¿Qué otros asuntos han tenido ustedes? ¿Qué otros asuntos han tenido ustedes? Alistamiento del vehículo, atención al usuario. Esto se ha venido trabajando con varias entidades, entre ellas el SENA. Se ha ido formalizando a los taxistas día a día. Pero ahí es donde yo digo que se necesita... A ver, muchas veces hay ausencia de taxistas en esto por el problema económico. O sea, porque hay que dedicar un tiempo para ese estudio y ese tiempo es estar fuera del trabajo. Entonces nosotros queremos que pronto sea algo... Mejor dicho, como hay mesas también con las empresas, sería muy bueno que es un programa de capacitación para nosotros y nosotros sabemos que nos vamos a beneficiar nosotros. Pero sería muy bueno que se vincule la empresa como tal, que el taxista por lo menos vaya y no tenga esa necesidad de estar produciendo en ese momento. Eso es como una ayuda económica lo que estamos pidiendo para nosotros capacitarnos. Eso sería muy importante porque yo, como líder gremial, yo le digo a los taxistas, muchachos, capacitémonos. Ah, listo. ¿A qué horas? Ah, es un sábado, a tal hora. Muchachos, pero es que ese es el momento del trabajo. ¿Cómo vamos a ir? Entonces ahí, en ese momento, empiezan las deserciones y empiezan a no asistir a estas capacitaciones. Entonces nosotros queremos que las empresas se vinculen y no sé, una propuesta, escuchamos propuestas y que nos digan si ustedes van tres horas, por lo menos cada empresa de las que ustedes pertenecen, el producido de esas tres horas es tanto, les vamos a dar ese incentivo para que ustedes estudien. Porque es de parte y parte. Es de parte del taxista, pero también de parte de las empresas. O sea, nosotros somos los que le estamos generando las ganancias a esas empresas. Entonces ellos tienen que hacer algo por nosotros también. Por supuesto. Entonces es la invitación para que en esas mesas que van con las empresas, esa propuesta se haga para que nosotros nos podamos capacitar. Muchos se han capacitado y esos taxistas se están prestando un excelente servicio. Pero necesitamos que sean más, pero con incentivos. Claro. ¿Y eso tiene viabilidad, Irina? ¿Se puede plantear en la mesa ya con los representantes de las empresas? Sí, es un asunto que podemos llevar a la mesa. Parece importante, interesante lo que plantea Nelson. ¿Por qué? Realmente porque tiene mucha lógica. Claro, y uno sentado en la capacitación, pero pensando en lo que está dejando. Pensando en el producido. Yo creo que no funciona. Cuando un taxista, no sé si usted de pronto, cuando un taxista se sube a su auto en la mañana, hace su oración, se persigna, lo que quiera, ya entra debiendo más de 140 mil pesos. O sea, usted entra endeudado a montarse en su vehículo en 140 mil pesos. Un producido del taxista en el día, alrededor son 90 mil pesos para el jefe. 10 mil de lavada. Sí. Aparte de eso, pues si yo voy a almorzar a la casa, ya de pronto hago la siestecita y pierdo tiempo, entonces más bien almuerzo por fuera, son otros 10 mil pesos. Empieza a generar, a sumar, y son más o menos 140 mil pesos, aparte de la gasolina, que está bien cara. Entonces son 140 mil pesos que yo, y de ahí en adelante trabajo para la mía, como se dice. Entonces empiece a hacerlo y verá. Usted se demora ya con la movilidad, como está en el momento, que ha incrementado tanto la movilidad. Usted se demora más o menos, lo va a poner, 40 minutos para hacer un servicio de 10 mil pesos. Haga el promedio más o menos, cuántas carreras se puede hacer de estas en el día. Y verá que las cuentas no le dan. O sea, usted tiene que trabajar más de 16 horas, 14, 16 horas para poder trabajar. Entonces ahí es donde empiezan a venir los accidentes de tránsito, el cansancio de nosotros. Porque si nos vamos con 10 horas de labor, no alcanzamos a llevar nada a la casa. Entonces ese es el gran problema que nosotros tenemos. O sea, el problema de conseguir el producido con la movilidad como está, y con las plataformas ilegales que nos están atacando de manera frontal. Ya salió otra que incluso pone el precio del... O sea, el usuario es el que pone el precio. Ah, tengo 5 mil para que me lleve a la terminal del norte. Y si la aceptan, en eso se va. Entonces eso es... O sea, el gobierno, no sé si el nacional o el departamental, no sé cómo se le quiera, se está dejando usurpar de manera de estas aplicaciones. O sea, están poniendo la tarifa a ellos. Entonces eso me parece que es algo ilegal. Pues a simple vista se ve que es ilegal poner tarifas que no lo deben hacer. El autorizado es Secretaría de Movilidad. Pues como vemos una problemática muy profunda, una problemática que tiene muchísimas miradas y una problemática que precisamente requiere de esa tarea, de estas mesas, en las cuales justamente se busca la concertación para mejorar la condición de los taxistas y para mejorar a través de ellos la mejor prestación del servicio del transporte público individual. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresaremos para la parte final, para las conclusiones, para todo aquello que nos deja este interesante programa hoy sobre los avances de las mesas de concertación, las mesas de trabajo que realiza la Administración Municipal con los taxistas de Medellín. Ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro. Este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín, en el cual usted también puede participar a través de nuestras redes sociales, arroba Telemedellín en Twitter y canal Telemedellín en Facebook, en ambos casos con el numeral Punto de Giro TM. Estamos hablando de los avances en las mesas de trabajo entre la Administración Municipal y los taxistas de la ciudad. Digamos que ya se ha venido trabajando a lo largo de varios meses. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el panorama que vislumbran, Irina, en esta tarea tan interesante? Bueno, a mediano plazo creemos que es muy importante poder encontrar ese punto de articulación con los actores en los que hoy nos estamos sentando, porque para la Secretaría de Movilidad es transparente el relacionamiento con todos los actores de la movilidad. Eso es un asunto básico. Lo segundo sería seguir trabajando en las capacitaciones, de pronto algunas un poco más intencionadas de cara a lo que la ciudad está necesitando, explorar las opciones que daba ahora Nelson con respecto a las posibilidades que los empresarios o directamente las empresas les puedan proporcionar. Yo creo que básicamente es eso y siempre estar sentados, porque desde que siempre estemos en la mesa conversando, a pesar de algunas diferencias que podamos tener, es muy positivo. Claro, sí, sin duda alguna la mesa es muy positiva, Nelson, porque apunta a la solución, no al problema, y definitivamente lo que hay que buscar es avanzar. ¿Hacia dónde apuntan ya desde la mirada de los taxistas? ¿Qué ven, qué vislumbran en el futuro inmediato? A ver, nosotros, pues con Secretaría de Movilidad, pues seguir trabajando, porque para mí el pilar es el diálogo, el pilar de todo problema y la solución es el diálogo. Y estamos dialogando y estamos dialogando de una manera muy respetuosa. Pero ¿qué vislumbramos nosotros? Nosotros en este momento del gremio estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados porque primero solamente hablábamos de Uber. Hablábamos solo de Uber, que era nuestra competencia, desleal, pero competencia. Ahora ya estamos hablando de Uber, Cabify, Indriver, Pickup, que es de motos. Entonces nosotros nos preocupamos. Cada vez entran más plataformas digitales a competir con los taxistas de forma ilegal. Yo le cuento aquí rapidito. Las personas a veces no concientizan. Se montó en estos días en mi taxi, una señora la saludé y empezamos a hablar y tocamos ese tema. Y ella era, trabajaba en un, tenía un almacén en el centro de medicina. Y ella me decía, pero no, todos tienen derecho a comer. Nosotros, ellos son trabajadores como ustedes. Claro, el problema de nosotros no es con los conductores de Uber, es con la plataforma como tal, ¿cierto? Yo le decía, ¿y usted qué hace? Ah, yo soy comerciante. Y yo, bueno, yo le voy a poner un ejemplo muy claro. A usted le gustaría que alguien, usted paga sus servicios públicos, paga energía, paga luz, perdón, energía, agua, gas, todo eso, y paga a unos trabajadores con todas sus prestaciones sociales. ¿A usted le gustaría que alguien cogiera en la acera de su negocio y le montara una venta de lo mismo que usted vendía adentro sin pagar nada? Ah, pero ¿cómo le ocurre yo? Lo mismo están haciendo con nosotros. Están haciendo lo mismo. Más barato porque no pagan ciertas cosas que nosotros pagamos y están haciendo lo mismo. Están montándonos el negocio ahí, pero de forma ilegal. ¿Usted no estaría contenta si esa persona hace eso? Y me dio la razón, o sea, es que es verdad. O sea, si le montan en la acera a usted un kiosquito sin pagar nada, con las mismas ventas, pero a la mitad de precio, ¿quién va a entrar a su almacén? Nadie. Nadie. Las personas aquí no van a decir, no, es que aquel es legal, voy a ir a comprarle a él. No, yo me voy a ahorrar unos pesitos, lo compro acá, porque aquí la cultura es todavía muy, pues, no sé, del ahorro, pues, porque la economía no está muy fuerte. Entonces, ese es el gran problema que tenemos nosotros, esa competencia. Claro. ¿Eso llevaría de alguna manera, Irina, pues, no estaría bien utilizar el verbo presionar, pero sí por lo menos a pedirle al gobierno nacional que agilice esas determinaciones, esas decisiones que debe tomar con las plataformas? Sí, es vital. Entonces, desde las diferentes ciudades que hoy tenemos esta problemática, gestionar. Entonces, en el seno del gobierno nacional, alguna acción, entiendo que se han gestado, pues, como algunas iniciativas, pero hasta el momento ninguna se ha consolidado. Nosotros le haríamos, entonces, el seguimiento, esas iniciativas que se están presentando y cómo se puede incidir. Claro. Hombre, Nelson, hemos hablado, digamos, del tema de la ilegalidad y de la capacitación de los taxistas, pero digamos que hay un tema que amerita también un comentario, que es el tema de la seguridad, porque lo plantearon varios de los ciudadanos que participaron en el programa. Hombre, si bien las autoridades, claro, ejercen una tarea en ese aspecto, también es muy importante que el gremio se cuide a sí mismo. Es decir, es cierto que ustedes mismos sepan quién es quién, quién está al frente del timón de un taxi, que no cualquiera de cualquier momento se vuelve conductor de taxi, hace cualquier fechoría, y como usted decía, de alguna manera los arrastra a todos a una mala imagen. Sí, estamos totalmente de acuerdo en ese punto. Ese punto es muy importante, pero ahí necesitamos la ayuda de las empresas. Muy bien. Que sean un poco más exigentes en el momento de soltarle, digamos así, el carro o el vehículo a cualquier conductor, o llámese, pues no sé, se hace llamar taxista, pero para mí no es un taxi. Correcto. Las empresas deben de hacer mejores filtros, unos mejores filtros, y empezar a monitorear los taxis y quién los está conduciendo. ¿Por qué? Porque hay propietarios que no les interesa sino que les lleven el producido, y entonces no tienen en cuenta a quién le entregan ese vehículo. Entonces necesitamos un mayor control de parte de Secretaría de Movilidad en conjunto con las empresas. O sea, personas que verdaderamente presten un excelente servicio se pueden llamar taxistas. De resto no son taxistas, son los que nos están dañando a nosotros el gremio, nos están dañando todo el trabajo que estamos haciendo algunos. Yo estoy seguro que los buenos son más. Yo le pongo un ejemplo. Yo no sé usted cuántas veces montan el taxi en un mes, y cuántas experiencias negativas ha tenido y cuántas positivas. Muy poquitas. Entonces es un porcentaje muy poquito, pero las cosas malas se ven muy, muy fácil y las viralizan. Las redes sociales se encargan de viralizar todo lo malo. Cuando uno hace la entrega, a mí me dejan cantidades de celulares a diario, y yo los entrego y eso nunca se ve. Pero si yo me quedo con uno, créame que ahí mismo se va a ver. Ahí mismo a un taxista se me quedó en un taxi y no me lo devolvió, y eso se viraliza. Pero entrego 10 y no se ve. Entonces eso es a lo que yo voy. Yo sé que los taxistas buenos somos más, pero necesitamos más filtros, que no cualquiera pueda coger un taxi. Y en eso está la formación también, pero en conjunto, movilidad, taxistas y la comunidad. Que la comunidad también llame a las empresas cuando les presten un excelente servicio, que no se pongan solo a quejarse, sino que llamen realmente, cojan la placa, porque si hablamos de seguridad, un taxi es 100% más seguro que un servicio particular. Nosotros tenemos placa en el techo, placa a los lados de las puertas, placa adelante y placa atrás. Usted un taxi lo ve y le coge las placas de una. Un particular no, incluso tiene los vidrios polarizados. Usted se monta en un carro de esos particulares y nadie sabe quién va adentro. ¿Por qué los polarizan? Para eso, para evadir las autoridades, para que no se vea. Una persona se monta en un servicio de Uber y a una dama la hacen montar adelante. ¿Usted por qué cree que es? Para evadir estos controles que hacen las autoridades. Entonces, eso es lo que nosotros vamos. Si a seguridad no vamos, un carro, un servicio público, un taxi, tiene que sacar una planilla de viaje para salir de la ciudad. Entonces, está controlado. El servicio particular puede salir tranquilamente. Entonces, si llevan a una persona ahí, digamos, bajo, no sé, efectos de alguna alucinógena, o droga, o alguna cosa, el carro particular sale de la ciudad tranquilamente y nadie se da cuenta. El servicio público tiene que tener una planilla y va a ser abordado en cualquier momento cuando salga de la ciudad. Entonces, en cuanto a seguridad, me parece que nosotros vamos mucho más adelante, pero la comunidad no se da cuenta de eso. Claro. Bien interesante el planteamiento. Irina, ¿hay referentes de otras ciudades del mundo que le hayan servido a Medellín o que le sirvan a estas mesas para, de alguna manera, replicar algunos caminos de solución a estas problemáticas? En el tema tratado con respecto a la ilegalidad, de hecho, nosotros nos encontramos, por ejemplo, que en otras ciudades de Europa, por ejemplo, antes es un uso más indiscriminado de estas plataformas. Entonces, en este tema, hoy otras ciudades no son para nosotros un referente en este tema específico. En los otros es básicamente lo mismo, como esa concertación, la revisión de los temas que afectan en la prestación del servicio y el cómo se avanza, como en algunas decisiones importantes. Claro, y en el caso desde la mirada de ustedes como taxistas, ¿qué experiencias recogen de otras latitudes para mejorar y avanzar, Nelson? Nosotros tenemos varias ciudades referentes. Por ejemplo, en Manizales no hay ilegalidad, en Manizales no existe la plataforma como tal. Empezaron a atacarla desde el principio, desde la raíz, lógicamente, también con un excelente servicio de los taxistas, eso es un plus importante, pero las autoridades empezaron a atacar este flagelo rápido antes de que empezara a coger esta magnitud que tiene ahora. Y ahora, más recientemente, muy cerquita, el municipio de Envigado. Envigado está haciendo un trabajo muy, muy excelente para eso. Está haciendo un trabajo que incluso va desde llegar a las unidades residenciales. ¿Por qué? Porque hay un flagelo muy grande que nos ataca. Los porteros de los edificios están cobrando comisión a los particulares para prestar ese servicio. Alguien desde un apartamento le dice es tan amable y me pide un taxi y no le pide un taxi, le pide un Uber. Es que ya ni siquiera es con la plataforma de Uber por medio de WhatsApp están trabajando. Entonces le piden ese servicio. Ah, no, es que no habían taxis. ¿Por qué? Porque ellos dan dos mil pesos al portero. Entonces, imagínense cómo vamos a competir nosotros si una carrera mínima vale cinco mil cuatrocientos y le vamos a dar dos mil a un portero. O sea, eso no tiene, no tenemos cómo competir. Ahí es donde nosotros necesitamos la ayuda de la Secretaría de Movilidad y no hay otras entidades, la policía. Hombre, y de la comunidad y yo quiero cerrar justamente con eso porque hemos visto de alguna manera aquí varias patas de la mesa. Estamos hablando de la administración municipal, estamos hablando de los empresarios, estamos hablando de los taxistas, pero la comunidad digamos que es la cuarta pata de este asunto. Y, hombre, cómo generar algunas campañas, Nelson, o si las están haciendo, de hacer muy consciente a la gente de todos estos planteamientos, de las cosas buenas que ustedes hacen, de la manera como progresan, cómo mejorar, porque es que yo creo que si la comunidad conoce más estos temas, se va a volver un aliado del taxista. O sea, yo esto ya lo voy a hablar a manera del grupo mío, de mi corporación que se llama Alegría Amarilla. Nosotros sí estamos trabajando en esto, nosotros trabajamos en cambiar como ese estigma que tiene el taxismo. Nosotros hacemos labor social, nos dedicamos a decirle a los muchachos, muchachos, la presentación personal, muchachos, hay que prestar un buen servicio, hay que ir a todas partes, porque el lema es yo sí voy. La idea es ir a los lugares donde muchos anteriormente se negaban. Ahora es muy contado el taxista que se niega a un servicio. Todavía hay falencias, yo estoy diciendo que no, pero yo creo que es menor a antes que pasaba que usted pedía un servicio para un barrio popular y no lo llevaban, lógicamente también por el orden público y todo el encuentro, pero ahora estamos incentivando a las personas, a los taxistas para eso. Nosotros desde Alegría Amarilla hacemos la labor social, pero con ese énfasis, en limpiar el nombre del taxismo. Que la comunidad vea que el taxista es otra cosa, que no perciba lo que percibían anteriormente, que ese es taxista, qué pereza, que nos vean como unos amigos, porque de hecho somos unos amigos, o sea, usted cuando se le enferma un familiar, usted lo primero que hace es mirar dónde viene el taxi, o sea, usted ahí no dice, ay, voy a pedir un lugar, se me enfermó mi mamá, no, usted dice, un taxi, un taxi urgente, pero ahí está la doble moral de la comunidad, qué pena puedes hablar así, están en el hospital, salen ya con la mamá de urgencias, y ahí sí piden el Uber porque no tienen, pero para prestar el servicio de ambulancia, el taxi, entonces ahí sí servimos y nos vamos pitando y vamos, llegamos, ay, gracias, le salvó la vida a mi mamá, pero cuando salimos tenemos la doble moral de que me sale más barato, entonces pido un Uber, entonces ahí es donde yo le invito a la comunidad a que trabaje con nosotros y empiecen a, digámoslo, a denunciar estos malos servicios que prestan a algunos señores disfrazados de taxistas, entonces es como la invitación. Pues con esa invitación nos vamos realmente después de un muy interesante programa en el cual hemos visto un montón de temáticas inherentes a la prestación del servicio público individual, en este caso en el tema de los taxistas y hemos analizado los avances de esas mesas de trabajo que se están realizando entre la administración municipal y un gremio tan importante para la vida de la capital antioqueña. Muchísimas gracias a ustedes por participar e igualmente a ustedes televidentes que han estado con nosotros a lo largo de este punto de giro. Los invitamos a continuar con la programación de Telemedellín. de Telemedellín. de Telemedellín. de Telemedellín. de Telemedellín.